Estar sin ti sería no vivir Dejar tu amor es imposible Y no morir de amor en cada amanecer Sin tu calor es triste despertar Cuando no estás en soledad Grito en la sombra, vuelve Le pido a Dios, me dé el valor Para luchar por este amor Enloquecer sería más fácil Dejar tu amor Enloquecer sería más fácil Aló, sí De los lobos Aló, Lucy Hola mi amor, ¿cómo estás? Esto es telepatía No, creo que sí que estaba pensando en llamarla también Sí ¿Quiere venir? Pero inmediatamente si quiere Ah, no hay buses en la noche Ninguno Bueno, pero mañana temprano entonces No, yo conozco a los monos de goma Son muy perezosos Sí 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 En el terminado a las doce Bueno Yo te voy a estar esperando ¿De acuerdo? Yo también te quiero Ya Un beso grande, grande, grande Sí Chao Que me consulte el valor de la llamada Bien ¿Cómo estás, señorita? ¿Cómo estás? Quiero una habitación con baño privado, por favor Sí Anote su dato, por favor ¿Cómo no? El valor de la llamada, por favor Un momento ¿Cómo le va, pues, señora? ¿Se acuerda de mí? Estrellita ¿Me da el valor de la llamada, Santiago, por favor? Sí Creo que Patricio nos presentó, ¿no? Ah, claro ¿Y vino solita ahora? Sí ¿Y por muchos días? No sé, depende Tengo que hacer unas diligencias acá Y gracias Son trescientos pesos Ahí está La habitación es la trescientos cinco ¿Trae equipaje? Sí Háganmelo subir, por favor Está en el auto Bien Hasta luego Hasta luego, señora Y me gustó de tenerla por aquí en los lobos, pues ¿Hablaste con Lainez para que nos autorice a ir a Santiago? No No encontré que era el momento adecuado como para hacerlo El compadre de don Emiliano me está esperando No me gustaría perder esta oportunidad Bueno, pero tú le explicaste la necesidad de tener tus documentos Sí, claro Sí, claro Pero él pareció no darle mayor importancia ¿Cuál será la razón? El teme es que pueda huir Y ya no tenga dónde ubicarme Pero eso es absurdo, Esteban Si tú tuvieras motivos para querer huir, podrías hacerlo desde aquí Desobedecerle significaría autoconfesarme culpable En cambio a Santiago me puedo perder Miguel le se demoraría mucho en encontrarme ¿A ti te preocupa la posibilidad de nuevos interrogatorios? No, no, de ningún modo Pero insisto en que debemos conseguir esa autorización para abandonar los lobos mañana mismo No debemos dejar que arruinen nuestros planes No te preocupes, mi amor Nadie va a impedir que nos casemos Soy Magdalena Suárez, la hermana de Benjamín Mucho gusto Eh, pase adelante Usted es la persona que abrió el proceso Sí, exactamente Por eso mismo tenía mucho interés en hablar con usted Le ruego que me disculpe por no haber ido a verla a Santiago Pero consideré urgente venir al lugar del suceso, antes que nada Lo entiendo perfectamente Yo también estaba preocupada por el tiempo que ha pasado Bien, ya estamos sobre el asunto y poco a poco se van aclarando algunas cosas ¿Ah, sí? ¿Sospecha de alguien ya? No, no quisiera entrar todavía en ese terreno Bueno, solo estoy recogiendo declaraciones y confrontándolas unas con otras ¿Pero ha sacado algo en limpio? Hay varias teorías que debo ir construyendo paralelamente Una de ellas incluso me lleva a pensar que el culpable pudo no ser de los lobos Perdóneme, inspector, pero yo estoy en total desacuerdo con usted Yo creo que el culpable es alguien de aquí ¿Por qué, Magdalena? Porque ocurrió un hecho extraordinario la noche anterior a la exhumación del cadáver Alguien intentó violar la tumba ¿A usted le consta eso? Absolutamente, y al cuidador del cementerio también ¿Pero con qué fin iban a hacer una cosa así? Para robar el cuerpo y evitar la autopsia Pero no se hizo, ¿por qué? Porque el cuidado lo descubrió y lo ahuyentó a balazos Subcomisario Creo que nos enfrentamos con un asesino que tiene mucha sangre fría Y que está dispuesto a todo ¿Y no va a esperar a los hombres, madrina? No, niña, no te olvides que yo hoy día ni almorcé por andar arreglando tus desaguisados ¿Iba a tomar vino? Claro, y tú deberías ir a acompañarme, ¿sabés? ¿Qué le pasa, madrina? No me pasa, ¿qué me va a pasar? Misión cumplía, como dicen en la tele Y tú ahora deberías ir cambiando de cara Tengo un poco de miedo ¿De qué tiene miedo? No vio al Guille como estaba Peor que si lo hubieran condenado a muerte Y ahí se fue a encerrar al dormitorio Y seguro que ni siquiera va a venir a comer Ay, niña, así ligerito se le va a pasar la furia Lo importante es que dio el sí y se va a casar contigo ¿Y usted cree que no se va a arrepentir? ¿Quién se va a arrepentir? Mira, Clarisa, el Guille midió muy bien lo que le convenía y lo que no le convenía Y sacó bien, bien sus cuentas Don Tulio también parece que salió bien enojado El Tulio se enojó conmigo Donde yo amenacé al Guille que lo iba a tomar preso Pero se le pasa ligerito la rabieta Oye, Clarisa, tú ahora vas a tener que usar la poca cabeza que Dios te dio Y portarte un poquitito inteligente más que no sea Si yo ya le prometí que iba a hacer todito lo que me dijera, madrina Bueno, pues así que así te quiero ver, ¿eh? Quiero verte alegre, de buen genio y cariñosa, ¿me entendiste? Y nada de celos, Clarisa Sí, madrina El Guille una vez te quería, ¿eh? Problema tuyo ahora y responsabilidad tuya ahora es reconquistarla ¿Quién sabía que usted pensaba exhumar el cadáver al día siguiente? Todos, me imagino En un pueblo chico las noticias corren rápido, ¿no? ¿Usted no lo había conversado con nadie? Con Ignacia Ella se lo puede haber contado al buzo con el que convive Y este a sus amigos de la caleta Sí, es muy posible Sin embargo yo tengo una pista que creo le puede servir A ver Apareció un lápiz al lado de la tumba Supongo que se le cayó a la persona que intentó violarla Yo le pedí al cuidador del cementerio que lo guardara por si servía Hizo usted muy bien, Magdalena Mañana mismo iré a darme una vuelta por allá Dígame ¿Sospecha usted de alguien en particular? No No Sin embargo la actitud del doctor Marambio me parece inexplicable ¿Por qué? No sé Tanto él como ese buzo Me causan una total desconfianza Ah, sí, pero ¿por qué Magdalena? Porque ambos pretendían a Ignacia antes de que ella enviudara ¿También el doctor? Sí ¿Benjamín me lo contó? Parece ser que su hermano no era un hombre extremadamente celoso O bien no se preocupaba demasiado a lo que hiciera su mujer Se equivoca, subcomisario Lo que pasa es que Benjamín era una persona que creía en la gente Él consideraba a Marambio como su amigo Sí, pero el doctor dice que esa amistad no era profunda Mayor razón para afirmar lo que digo, ¿ves? Tengo razón ¿Por qué un hombre culto como el doctor Marambio, médico Iba a negar su amistad con Benjamín? Benjamín era una persona querida y respetada por todos Además, subcomisario Marambio sigue frecuentando a Ignacia aún en presencia de ese buzo Ahí hay algo muy turbio Muy turbio Estoy dispuesto a todo, Tina A transar con quien sea Pero no voy a aceptar que Alboceánica me baje un peso de lo que les pedí ¿Y no te da miedo que después desistan y no quieran comprar? No Yo estoy seguro de lo que hago ¿Sabes a quién le aprendí? ¿A quién? A Benjamín Suárez Él me enseñó Siempre me decía Cuando hagas grande el negocio Hay que pedir harto Y si fijas un precio No te muevas jamás ¿Así de fácil? Claro Porque si tú te bajas Después se aprovechan En cambio, si te ven firme Se dan cuenta al tiro Que no les queda otro camino que pagar Ojalá que te resulte, Pón Manolo No creo que el flore ese se eche para atrás Benjamín además me dijo Lo importante que era para Alboceánica la concesión Qué agradable es tener alguna vez la sartén por el mango ¿Cerremos? Ya Ah, Manolo El Beto te trajo esta carta ¿Una cuenta? No sé, no la leí Si traicionas a la gente de la caleta Correrás la misma suerte de tu amigo Benjamín Suárez Te están amenazando de muerte, Manolo Cobardes Pero ¿Quién sería capaz de una cosa así? Detrás de esto está la mano de tu padre y de tus hermanos Y también la de los Benegas Manolo, mi familia no sería nunca capaz de una cosa así Me quieren meter miedo, pero no lo van a conseguir Hay que llamar a la policía Mira, Tina Si yo quiero hacer algo malo a alguien, voy y lo hago Pero no ando mandando cartas anónimas Te están advirtiendo que no traiciones a la gente de la caleta, Manolo Sí, este es el mismo lenguaje de Emiliano Cardoso Tú no puedes pensar así de mi papá, oye Puede que no sea él Pero él influye, influye ¿Para qué pase esto? Mira, hasta dónde ha llegado Para tirar a la gente en mi contra Bueno, como sea Tú no puedes ir a negociar con los de la Bocénica No, si no me van a meter miedo Sobre todo ahora Que estoy a punto de lograrlo Manolo, hay que avisar a la policía Alguien tiene que protegerte ¿Y qué te parece de la mosquita muerta de la Clarisa? Esas son las que andan hablando mal de nosotras Las niñitas buenas Las que no quebran un huevo Y ahora fijo que la vieja va a querer que el Quille se case con ella Ay, pero a mí se me hace Que el Guille no se va a poder escapar de esa niña Oye ¿Y tú qué vas a hacer? Ay, yo me voy a ir a Santiago para olvidarme de este asunto, Negra No, no quiero estos lindos Bueno, pero tú te vas a ir a Santiago por unos días Después vas a volver Y entonces Entonces me da lo mismo lo que pasa entonces, ¿sabí? Oye Ni por amor propio te da rabia que el Guille se case con esa flaca Mira, Dori A mí no me interesa andarle quitando el padre de un hijo a ni una mujer, ¿sabí? No ¿Tú pensarías lo mismo si no existiera el Patricio? La verdad Es que el Patricio es lo que más me importa, Negra Pero independiente del sabito Ya está aquí con el Guille Y que esa vieja heredulia se venga a meter aquí Y se crea que esté en el patio de su casa Oye, menos mal que no se ha encontrado con la Norma Ah, no, y eso es lo que más me tiene preocupada Porque ya la Norma dijo que no quería más escandalera Y se me ocurre que este asunto no le gustaría a Pana Te digo una cosa, Neira Ándate a Santiago y pásalo bien Y deja que al Guille lo amarren con esa tonta de la Clarisa Se lo merece, bochueco Buenas noches Es una mujer muy hermosa, ¿no? Sí ¿De dónde salió? Vino directamente de Estados Unidos ¿A los lobos? ¿Y a hacer qué? Excavaciones Ay, qué cosa tan rara me está contando Mauricio Es lo mismo que ella me contó a mí Y no hay razones para no creerle Investigué su documentación, está todo en orden ¿Y a qué se dedica? Se dedica a la arqueología Creo que está preparando un libro sobre la cultura diaguita ¿Cultura diaguita? ¿Y se supone que los diaguitas vivieron acá en los lobos? Así dicen Y ella parece bastante entusiasmada Yo tenía entendido que habían vivido en Argentina En la zona de Catamarca, La Rioja Bueno, al parecer también se pasaron hacia este lado Y se corrieron hacia el norte Magdalena, tengo que reconocer que yo sé muy poco de esas cosas Pero se han encontrado cacharros de greda, cuchillos Todo ese tipo de utensilios Que corresponden a esa cultura Así es que supongo que Lía no se arrepentirá de haber aterrizado en este pueblo Lía, se llama Lía ¿Y viene sola? Sola Es una mujer bastante fuera de lo común, ¿no? Estás preocupado ¿Tú me encuentras? Sí Creo que desde que te conozco nunca te había visto así Tal vez Pero créeme que ni yo mismo sé el motivo ¿Te preocupa que Mauricio Lainez te pueda culpar del crimen? Está dentro de las posibilidades Pedro dice que en mi caso se puede sospechar cualquier cosa Seguramente Lainez va a tratar de averiguar por su cuenta sobre tu pasado ¿Tú crees que porque es policía puedes descubrir quién soy? ¿Y no piensas que alguna vez se puede saber todo? Solo si se abre mi memoria Y eso No va a ocurrir nunca Mientras tanto Se puede creer todo lo imaginable acerca de mí Pero no que eres un asesino Supongo que Lainez Debe estar barajando muchos nombres ¿Y tú? ¿Barajas alguno? No No sospecho de nadie conocido ¿Tú sí? ¿Tú sí? Es posible que este crimen no se aclare nunca Hay que darle cuenta al subcomisario Manolo Antes que puedan cumplir esta amenaza Si se atreven a hacer algo Yo voy a reaccionar Te lo adelanto Tina No tengo ningún reparo en presentar una querella contra tu propio padre si es necesario Oye no insistáis en involucrar a mi papá en esto Manolo Si esto está hecho por gente muy mala Si traicionas a la gente de la caleta Correrás la misma suerte de tu amigo Benjamín Suárez Son los mismos que mataron a don Benjamín ¿Pero por qué hablan de traición si yo no vivo en la caleta? Yo no buceo Ni pesco Ni vivo del mar ¿Qué tengo yo que ver con todos ellos? Yo voy a hablar con mi familia Te lo prohíbo Tina Voy a hablar con ellos Te aseguro que se van a preocupar de averiguar ¿Quién fue el que mandó eso? El capacito que hasta lo denuncian No seas ilusa Tina Se van a reír a carcajadas Cuando sepan que la carta te sube efecto Bueno y qué pensáis hacer quedarte así nomás? Voy a ir a hablar con el subcomisario ¿Vaya a salir ahora? Sí, ahora ¿Cómo vaya a salir ahora Manolo si es de noche? Oye Tina ¿en qué quedamos? Me has pedido como cien veces Que vaya a hablar con la policía Y cuando me decido Dices que no vaya Es que me da miedo que vaya ahora No es de qué temero Si el camino al gran hotel está bien iluminado No se te ha de ocurrir pasar por la caleta ¿Tú crees que soy estúpido? Oye ¿Te das cuenta lo que estás diciendo? Estás reconociendo que de allá viene el peligro Manolo Manolo No va y mejor Manolo Hola hijo ¿Qué haces aquí en esa facha? ¿Qué no ve? Estoy tomando un traguito ¿Oíste? No Y no voy a comer nunca más La última tontería que te podía pasar Es que te diera por el trago No podía dormir No podía dormir pensando en ese par de brujas Y me levanté Para tomarme un trago ¿Y quiénes son las brujas? La Clarisa y tu mujer Mi mujer es tu madre, Guille Igual es una bruja Está borracho Ya Anda a costarte Sí, estoy borracho, papá Estoy borracho Porque tú me abandonaste ¿De dónde cerraste eso? Sí, me abandonaste Y dejaste que trapearan el piso conmigo Y también habrías dejado que me encarcelaran Difícil habría sido evitarlo El juez generalmente En casos como este Le da la razón a las mujeres Además la Clarisa es menor de edad Esa flaca fea Se hace la santita Atrapó como conejo en su trampa La Clarisa es una chiquilla Si no estabas dispuesto a casarte No debiste meterte con ella Reconoce tu error por lo menos Sí, claro Ella andaba todo el día carruciándome Y abrazándose en mi cuello Y uno de carne y hueso, papá ¿O tú no eres de carne y hueso? Sí, sí Tengo pena, papá Tengo mucha pena Y tengo pena porque Tú podrías haberme ayudado Y no me ayudaste Y tu papá Eres lo más importante para mí en esta vida Yo no te voy a dar dolor nunca, Guille Ten confianza Vas a ver cómo las cosas se van arreglando de a poco No, ya nada se va a arreglar, papá A Lucy No va a querer ni mirarme Cuando sepa que Me voy a tener que casar obligado No, la Lucy va a entender que no pudiste hacer otra cosa No, no Además cuando naca tu hijo Vas a verlo todo en forma distinta Ese niño Pobre guau Con esa madre va a ser muy degresiva No, no digas eso Bien Ya Cálmate Cálmate Y ven a acostarte Y yo te acompaño en tu pieza La Clarisa Va a lamentar lo que me hizo durante toda su vida Y también mi mamá Ya, ya Basta, basta, basta Ya Ven a acostarte Y Y ¡Gracias! Buenas noches. Señor Tapia. Pase, pase. Disculpe que lo molesta hasta ahora, subcomisario, pero tengo mis razones. Creo que se me acabó el café. No se preocupe. No quiero café, gracias. ¿En qué lo puedo servir? Mejor ver a usted mismo. ¿Cuándo recibió esto? Esta tarde. Me la trajo mi cuñado. Lo retiró del correo. Sí. Fue despachada en Santiago el día 17, hace dos días atrás. Pero yo no tengo ningún enemigo en Santiago, señor Leines. Dígame una cosa, Manolo. ¿La gente de La Caleta viaja mucho, Santiago? Algunos. Hay que ser muy canalla para ir especialmente a Santiago a mandarme un anónimo. Es una manera de despistar. ¿Puedo quedarme con esta carta, Manolo? Sí, por supuesto. Se la traje a usted para que viera lo que conviene hacer. Bien. Investigaré su procedencia, no se preocupe. Gracias. Y usted cuídese. Por lo general estas cosas no se cumplen, pero tampoco hay que tomarlas tan a la ligera. Sí, sé. Pero no tengo miedo. ¿Quiere que lo acompañe hasta su casa? No, gracias. No se molestes. Es muy cerca. Además, no creo que alguien se vaya a atrever en plena calle principal a atacarme. Bien. Mañana me gustaría que conversáramos más a fondo sobre el problema de la concesión. Quiero saber exactamente a las personas que involucra. No hay problema. Yo puedo darle todos los datos. Me serán muy útiles. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Manolo. ¿Estáis Bean? Buenas noches. Bienvenidos. ¿Estás escucha? Apúrate con el café, Jaime. Pedro ya va a estar esperándonos ahí arriba del bote. Ya estoy listo. No me hagas atravesar. Nos vamos, Leontina. Anda, vení. Buenos días. Vive aquí don Emiliano Cardoso. Sí. Soy subcomisario Mauricio Lainez de la Brigada de Homicidios. Viejo, es el inspector Mauricio Lainez. Quiere conversar contigo. Pasa. Permiso. Buenos días. ¿Señor Cardoso? ¿El mismo? Buenos días. Qué bueno que lo encuentro en la casa. Me han informado que usted es un hombre que sale muy temprano a trabajar. Así es. En este preciso instante me estaba yendo. Le voy a pedir que me dedique a algo de tiempo. Usted y yo debemos conversar. Podría ser más tarde. Mi otro hijo está en la caleta esperándonos para salir a alta mar. Es cierto, inspector. Ya estamos un poco atrasados también. Usted puede ir tranquilamente. Por ahora me bastará lo que pueda decirme su padre. Está bien. Anda, tú no vas a trabajar con Pedro. Yo veré a ver si los alcanzo después en otro bote. Cuando me desocupe. De acuerdo. Adelante. Muchas gracias. Muy bien, señor subcomisario. Aquí me tiene. ¿En qué puedo hacerle útil? Mi problema, señor Cardoso, es uno solo. Necesito saber quién asesinó a Benjamín Suárez. Ay, negrita linda. ¿Para qué te fuiste a levantar? Yo traté de meterle en la menos bulla posible. Estaba despierta. No he dormido en toda la noche. Pensando en el Jaime. ¿Ves que cierro los ojos? Lo veo. Veo su sonrisa. Veo sus ojos. Ay, y también lo veo ahí con esa enfermera. Ay, negrita, qué terrible. Ojalá que tú no te enamoras nunca así, Lucy. Eso me podría pasar con el paticio. Ay, que no te pase nunca. Mira, diviértete todo lo que quieras. Pero no te metas con nadie, en serio. Mira que los hombres, unos más, unos menos, son todos iguales. Chuecos, desleales y cambiantes. Ay, si estuviera ahí con el Jaime no me daría ya esos consejos, ¿ah? Y va a volver conmigo, te lo aseguro. No sé cómo, pero va a volver. Mira, Doris, yo pienso igual que la norma. Que tú tendrías que olvidarte de él. Pero los sentimientos corren con colores propios y no hay quien los mande. Bueno. Está ahí que yo me voy, o si no voy a perder el boom. Ay, sí. Oye, llámame por teléfono para saber cuántos días te vas a quedar, ¿ah? Así yo. Chao. Chao. Oye, le doy algún recado al Guillo, ¿no? Bueno, dile que me fui a Santiago y que... Ay, que se porte bien con esa flaca y que sea buen padre, oye. Chao de nuevo, Doris. Ya, chao. Oye, ya encima te dejé el teléfono del Paticio por si pasa cualquier cosa, tú me llamas. Ya, listo. Oye, pásalo bien, os diga que seré. Sí, tú también. ¿Topó fondo ya? Está trabajando. ¿Cuánto crees tú que va a demorar el interrogatorio? Tu papá tiene para rato, lo va a entretener toda la mañana. No bromees. Me preocupa el asunto, hombre. No te preocupes. Tu padre sabe manejarse en esos casos. Sí, pero no se va a sacar de encima la sospecha del policía. No tiene por qué sospechar especialmente de él. Más de alguno tiene que haber declarado que Emiliano Cardoso era el principal enemigo del finado. Pero no basta decir cosas. Hay que probarlas. Y Laine todavía no puede probar nada. ¿Y yo qué pensé que con la firma del certificado de función del doctor Marambio se le iba a echar tierra al asunto? Si se hubiera sabido que era un crimen desde el principio, tal vez ya Laine lo tendría aclarado. Ahora le va a costar mucho más. Sí, pero él no tiene apuro. ¿Por qué? No está tomando declaraciones juradas. ¿Y cómo lo sabes tú eso? Recuerda que a mí me interrogó dos veces. Se limita a hacer preguntas y a grabar la conversación. Después seguramente él compara las respuestas y saca sus propias conclusiones. Eso es lo que me preocupa. Que las declaraciones del viejo se contradigan con las de tú y Bovenega o con las tuyas o de cualquier otro. Yo estoy seguro que esto es una broma, Doris, y que la Luz está condida ya en su pieza. Ay, Guille, yo no tengo tiempo ni ganas de hacer broma. Bueno, y ella se fue sin ni siquiera despedirse de mí. Bueno, ¿y qué querías? ¿Que se fuera a despedir a tu casa? ¿Para que después tu mamá o tu futura señora la echaran? No dígase eso, Doris. Bueno, ¿acaso no es cierto que te vas a casar con la Clarisa? Mira, si tengo que hacer eso, la Luz sabe que solo la quiero a ella. Bueno, lástima, pues. A mi hermana no le interesan los hombres casados. Pero ella ayer no estaba tan enojada. Bueno, hoy día tampoco. Dijo que quería que fueras un buen padre y que te casaras y que te fuera muy bien en todo. ¿Y allá en Santiago, en la casa de quién va a estar? Bueno, eso no es asunto tuyo. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar? Ay, depende de cómo lo esté pasando. Si lo está pasando bien, se va a quedar más días y si no, va a volver luego. Ah, no. Yo tengo que ir a verla, Doris. No cuentes conmigo, Guille. Entonces voy a hablar con la Norma. No te lo aconsejo. La Norma no te va a tratar muy bien. Es gente inescrupulosa, sin respeto por las personas. ¿Quiénes? Deme nombres, por favor. No sé los nombres, pero toda la gente de Alba Oceánica es así. ¿Usted conoce a Tomás Flores y Reinaldo Yrigoyen? Claro que los conozco. ¿Y piensa que uno de ellos pudo tener algo que ver con la muerte de Suárez? Perfectamente. ¿Y cuál habría sido el motivo? El finado le jugó chueco. A ver. ¿Cómo es eso? No lo sabe. Suárez negoció la concesión de la caleta para sí mismo en lugar de negociarlo para la empresa. ¿Usted cree que le pueden perdonar una cosa así? ¿Y no piensa usted que podrían haber actuado de común acuerdo? ¿De acuerdo? No, no creo. O sí. Si esa gente es capaz de cualquier cosa. O sea que usted no conoce muy bien esa historia. Yo conozco perfectamente la historia. No hay que... Miguel no está metido en el asunto. Él hacía junta con Suárez. Sin importarle si nosotros nos íbamos a la ruina. Sí, algo de eso he conversado con Manolo Tapia. Mire, dime los nombres, ¿ah? Porque me hierve la sangre. Y yo prefiero que hablemos de Benjamín Suárez. Bueno. Pero dije de todo lo que sé. ¿Qué más quiere saber? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio con vida? ¿Cómo está, Cardoso? Buenas noches, señor Suárez. ¿Qué dice? Aquí estoy tomando un poco de aire. El farolito está lleno de humo. Que le hice una mirada al ambiente. Demasiado denso para mí. ¿Tomás Flores está adentro? ¿Lo vio usted? ¿Sugerente? No. No, no lo he visto. De diablo, señor. Si usted no lo sabe, señor Suárez. Voy a ver dónde lo encuentro. Buenas noches, Cardoso. Señor Suárez. ¿Por qué no se da una vuelta por la caleta? Puede que le vaya bien. ¿La caleta? ¿Y qué puede estar haciendo tomar flores allá? Bueno, desde que Alba Oceánica se considera dueña de la caleta, el señor Flores suele darse una vuelta por sus dominios a las horas más extrañas. Después yo me entré al farolito y no olvidé el asunto. ¿Y Benjamín le preguntó a usted por Tomás Flores? Claro, lo andaba buscando a él. ¿Y por qué le dijo usted que podía encontrarlo en la caleta? Bueno, eso fue una broma, pero parece que Suárez esa noche no andaba con mucho sentido del humor. ¿Usted vio a Flores esa tarde? No, no lo vi. ¿Tampoco sabe dónde pasó parte de la noche? No, no, no. Por el farolito, por lo menos no pasó. ¿A qué horas exactamente se encontró usted con Benjamín Suárez? Bueno, debe haber sido como a las once de la noche, sí. Minutos más, minutos menos. Qué raro. A esa hora Tomás Flores estaba durmiendo. Hay gente que tiene el sueño muy liviano. Y hay otros que son sonámbulos. Bien. Le agradezco mucho su información, señor Cardoso. ¿Cómo ya se va? Ah, pensé que íbamos a seguir conversando. Incluso había pensado que se quedara a almorzar con nosotros. Muchas gracias. Podríamos dejarlo para otra ocasión. Pero ahora tengo que ir al cementerio. Buenos días. Buenos días. Hermoso lugar, ¿verdad? Sí. Debo reconocerlo. Aunque yo prometí que apenas arreglara unos asuntos... ...no voy a volver a poner un pie en este lugar. La Divicena, el hotel, y pensé que aquí estaba... No, no. No estoy aquí precisamente en viaje de placer. Mi nombre es Magdalena Suárez. ¿Suárez? Sí. Soy la hermana de la persona cuya muerte investiga el subcomisario Lainez. Supongo que ya estaba enterada, ¿no? Sí, sí, naturalmente. Créame, lo siento mucho. Yo pensé que usted era la esposa del subcomisario. Yo soy arqueóloga. Sí, lo sabía. ¿Se va a quedar muchos meses en Chile? Eso espero. Más adelante pienso seguir hacia el norte. ¿Qué pasaste, Clarisa, con Dios? Oye, hora y media para esas poquitas compras. Es que le traje todo, madrina. Hasta la carne para la carbonada. ¿Y te sientes bien? Muy bien. ¿Y por qué está tan acelerada? Es que le tengo una novedad. ¿Bueno o mala? Yo creo que es buena. Bueno, lárgala, pues, niña. Se fue la Lucy. ¿Qué estás diciendo? Eso, pues, madrina. Yo misma la vi subir al bú y partir. Hace como una hora atrás. Clarisa, los santos me están escuchando. ¿Quiere decir que pelearon? Lo mismo pensé yo. Claro. Después que se enteró de lo que está pasando, prefirió irse. Porque no será una treta, ¿no es cierto? ¿Como qué, por ejemplo? Bueno, que se haya ido para que el tonto del Guille la persiga y la ruegue. Mira que te está ya vivando, Clarisa. No, para mí, ¿qué han discutido? Cuando ella se enteró de que había un hijo de por medio, se dio cuenta que había perdido la guerra. Oiga, madrina, y no siento el olor a quemar usted. Clarisa, por Dios. No, 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 ni una cosa mejor. ¿Y por qué no dice lo que iba a decir? Una de las mandas que tengo es no decir ni un garabato más. No. Dígame, Magdalena, ¿conoces a ese hombre? Sí. Lo ubico perfectamente. Su nombre es Esteban. Me he tropezado con él en un par de oportunidades. En una llegó a hablar con el subcomisario Lainez, estando yo presente. Me parece que era para un interrogatorio. Me imagino que el subcomisario debe estar especialmente interesado en él. ¿Por qué? Se dice que ese hombre llegó a los lobos. Y nadie sabe exactamente quién es y de dónde viene. Extraño. Sí. Es un caso muy raro. ¿Y basta solamente eso para que alguien se convierta en sospechoso? Es que hay algo más. En este momento, ese hombre es el amor de la viuda de mi hermano. ¿Qué quieres, niño? ¿Qué es esto? Un regalo para don Manolo. Ah, ya. Gracias. Espérate. Toma. Gracias. Trajeron esto para ti, Manolo. ¿Un regalo? ¿Un regalo? ¿Un regalo de horas? Es urgente. Subcomisario Mauricio Lainez. ¿En el cementerio? Bastante raro este detective para sus citas. ¿Será que averiguó algo del anónimo? Posible. Ah, no. Ya sé lo que. ¿Qué? ¿Te acuerdas que hace un tiempo atrás se corrió el rumor de que habían tratado de abrir la tumba al finado? Sí. ¿Y tú crees que está investigando eso? Claro. Pues sí, eso es un delito muy grave. ¿Pero por qué me manda a llamar a mí? Este detective debe creer que todos nosotros tenemos que estar a la disposición de él y partir para donde él diga a la hora que diga. Bueno, que tú anoche fuiste para allá al hotel y le expusiste tu problema. Él se levantó de la cama para atenderte. También es cierto. Bueno, a la una vamos a saber para qué me manda a llamar. ¡Mira! ¡Ay, pero es muy lindo! ¡Es precioso! ¡Es lindo, patito! Que va a ser lindo, pobre tón. ¡Pobre tón! Parece de película. De película barata. No va a ser una producción. Oye, ¿tú no sabes apreciar lo que tienes, ah? Yo sé apreciar muy bien lo que tengo. Oye, ¿y vives aquí solito? Sí, no caben más personas. ¿Y la señora? ¿Magdalena? No, ella vive en otra casa. Una casa más grande, con más piezas, con jardines, con terrazas. Y con su mamá que es viuda. ¿Sabes que yo me encontré con ella y a los lobos? ¿Con su mamá? No, pues con Rasputín. Ah, con Magdalena. ¿Y la saludaste? Claro que sí. ¿Y se vino mal? No, estuvo perfecto. Ay, patito, te echó tanto de menos. ¿Y tu novio? Ay, ni me abrí de él. Todo se terminó. Eso está más perfecto todavía. ¿Entonces me va a querer solo a mí? No a ti. Solo a ti, patito. ¿Ocurre con frecuencia que se metan extraños aquí al cementerio? No, señor policía, muy rara vez. Porque ellos saben que yo aquí los recibo a balazo. ¿Nunca se meten a robar tampoco? Sí, pero cosas chicas. A veces desaparece algún crucifijo o algún jarro bonito que ellos creen que pueda ser de plata. Bueno, pero eso pasa por lo general de día. Además, es tan re fácil poder esconder un objeto en un bolso. Y usted comprenderá que yo no voy a estar todo el tiempo pidiéndole el bolso a las personas para mirar qué es lo que llevan dentro. Claro que no. Y dígame, ¿por dónde se metió el extraño esa noche? Mire, para mí que se dejó caer de ese muro de acá. Se vino directamente hacia aquí sin hacer ruido. ¿Y usted cómo lo escuchó? Bueno, de repente este gallo tropezó con esos tarros, con unos tarros que habían ahí. Y yo cuando sentí el ruido que hice, entonces tomé mi escopeta y salí a mirar. ¿Lo vio? Bueno, al comienzo no. Pero después cuando distinguí la figura que se iba alejando, disparé al aire para que se detuviera. ¿Pudo reconocerlo? No, porque sabe que estábamos bastante retirados uno del otro. Se me escabulló por aquí al lado, antes que yo le llenara el cuerpo con perdigones. Y dígame, ¿no puede darme otra referencia a ese sujeto? No, porque este gallo iba con una manta oscura, así. Y ha sido muy difícil poder distinguir a alguien. Una manta. ¿Quién usa manta aquí en los lobos? Aquí casi todos los gallos andan con manta. Todos tienen manta porque los protege del helado y de la garúa. Yo mismo a veces me pongo una manta cuando hace mucho frío y pienso que haga lluvia. Y dígame una cosa. ¿Qué cree usted que pretendía ese sujeto aquí en el cementerio? Bueno, a lo mejor sabía que el hombre era... una persona de fortuna. Y pensó que podía robar alguna medalla o algo así. Porque muchos creen que a los finados los entierran cargados con ojitos valiosos. Y eso es lo que los hace venir a meterse aquí. ¡Suscríbete al canal! A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Bueno, pero no seas ingrato, negro. Anda a verme de repente. Y pueden ir en la tarde que no va casi nadie y se van a tomar un aperitivo juntito. Señorita, acérqueme al expediente de Ramírez Coyañez, por favor. Aquí está, señor jurisconsulto. Es usted una secretaria muy eficiente, señorita Lucia. Eh, ¿podrías sentarme en sus rodillas, señor Lucía? ¿Ya no te conformas con tener ahí la fotografía del Jaime? No, ahora quieres tenerlos a los dos, para no olvidarte ni un momento de todo lo que se quieren. ¡Ah, rompe esta lecina! ¡Ay, dámela! Me va a servir mucho más de lo que tú te imaginas. Estar sin ti sería no vivir. Dejar tu amor Es imposible vida Morir de amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad Grito en la sombra Volte Volte Te pido adiós Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Enloquecer Sería más fácil Que dejarte Amor 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 commande Core La two En actions creations borges рат